En el flow, hay un bendita para Evelyn y un bendita para toda la gente. Sí, aparte, yo te voy a contestar, quiero contestar una cosita, Andrea Tahuada, porque el mes que viene voy a cumplir medio año en el programa. Acá. ¿Tenés contado? Me matás. Ah, medio año. ¿Ya es medio año? Ya es medio año. ¿No pasó? ¿Qué pasó? Y me parece que después de medio año... ¿Qué poco costó que te odien? Yo en medio año nunca me tomé vacaciones. Después de medio año escuchar desde este lugar, desde esta oreja, habla más rápido, habla más despacio, los títulos. Pero ya te explicamos el otro día qué es la dinámica del programa. Quiero decir que Andrea Tahuada es la bullinera más reconocida que conocí en mi vida. Esas son mis palabras de contestación a la señora. Mirá que ha tenido el bullying. Pero esto... Nunca te ha pasado. Es la reina, la reina. La reina del bullying. La reina del bullying. La señora acá. Está bien, es una número uno. Y lo digo pausada, tranquila, con paciencia. Tranquila, con paciencia. Muy, muy... Tengo mucha paciencia. Mucho paciencia. Medio año, boom, 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 boom. Lo sé. Lo sé. No, sí. ¿Vos también? Como compañera. Te lo reconozco. No, a mí se me corta la mechada rápido. Es verdad. Te lo reconozco. Te lo hemos notado. Es verdad, es verdad. Bueno, The Queen. Menos mal que está Karina, que es buena, que no puede creer que sale. Uy, ayer mostró un lado. Ayer se convirtió en Angelita. Yo no necesito... Disculpenme. No te pasaba la tarde. No, para nada, porque son re tranquiles. Le mando un beso a Mariana. Ayer demostraste odiar a Matilda. Digas lo que digas, no te voy a creer nunca que te caiga bien. Disculpenme, yo no necesito discutir con Matilda para recibirme de Angelita, porque trabajo hace mucho tiempo. Y lo de ayer, le pido disculpas de vuelta a Matilda si lo está viendo. Ay, no seas aburrida, no te das disculpas cuando no lo sentís. Déjame hablar, Yanni, por favor, te pido. Ya está. 僧.